Ocho de la mañana, dieciocho minutos, el viernes pasado le informábamos que teníamos datos de que se había recibido una ampliación presupuestal de veinte millones de pesos por parte del gobierno del estado al congreso local. Hemos cuestionado a algunos de los coordinadores, dos de ellos, el del PRI, el del Partido Verde, nos decían que no tenían información al respecto, el del PAN decía que sí, que sí, se había confirmado esto, pero bueno, para tener precisiones al respecto, hacemos contacto con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, con la diputada Neida García. Neida, muy buenos días. Muy buenos días, Manuel. Agradezco tu llamada y un abrazo para ti, para todo tu auditorio en todo el estado de Tabasco. Gracias, Neida. Pues la pregunta obligada es, ¿recibió el congreso local una ampliación en dos mil catorce por veinte millones de pesos? Así es, Manuel. Efectivamente, en la segunda quincena de diciembre recibimos la ampliación de veinte millones de pesos. Bien, ¿esto se va a aplicar o ya se aplicó este recurso? ¿Ya se aplicó o se va a aplicar? Totalmente. Ese recurso nos sirvió para poder significar el año y con un saldo blanco, a deudas en distintos rubros de prestaciones al congreso que eran necesarios y bueno, gracias a eso pudimos nosotros salir bien el año pasado. ¿Qué pasó? Se había comentado unas declaraciones tuyas, decías que no habían autorizado esta ampliación. Finalmente, ¿qué ocurrió? Bien, esto pasó por junta de coordinación, desglosado, en qué se iba, se ocupó este dinero o se iba a ocupar y fue aprobado por la junta, que era un acta, un acta de la junta de la JUCOPO, la junta de coordinación. En el mes de noviembre le dije que no iba a ser posible, que a lo mejor a principios del otro año, porque todavía estaba cerrando el gobierno del Estado sus necesidades. Felizmente, después de la segunda quincena de diciembre nos hablan y nos dicen que sí nos pudieron dar, y entonces ya estábamos en el periodo de receso. En esta semana, el día de ayer, me reuní con los coordinadores, nada más para confirmarles que afortunadamente sí nos habían dado el recurso que ellos mismos habían autorizado y analizado. Fue hasta ayer, sin embargo, la información surgió desde el viernes pasado, esto es el trascendido de que se recibiría este recurso. ¿Por qué no se les informó en tiempo y forma a los coordinadores, Neida? Y por alguna cuestión de que no habíamos coincidido en este periodo de receso, con algunos que había hablado en forma corta, y como no lo habíamos hecho un grupo, yo creo que ellos también reservaban la información, ¿no? Creo que fue necesario, la información que tuviste fue correcta, exactamente cómo se aplicó el recurso, simplemente que quisiera aclarar a todos los ciudadanos de Tabasco, que ya fue aplicado en el 2014. Para este año vamos a ejercer un recurso de 315 millones de pesos, más los 63 millones que recibe el OCE, 63 y un poquito más, nos van a dar como 378. ¿Esto es un presupuesto mayor al 2014? En el 2014 con la ampliación recibimos 310. Bien, ¿y ahora va a ser? Repites la cifra. ...porque vamos a tener la operatividad de la nueva dirección de control del órgano de fiscal, entonces, en esa parte se subió el presupuesto, quiero decirte que es un presupuesto austero, basado en salarios, en nóminas, en gastos, y en un pequeño mantenimiento para el edificio. Simplemente que en el 2013 no fue considerado, pues, lo que tú sabes, que la nómina sube por las prestaciones laborales que se lo tienen que dar a los trabajadores, que la renta de los edificios subieron, que la energía eléctrica que se paga en el Congreso, pues, subió considerablemente, los, bueno, hasta el traslado de valores, tuvo todo un incremento, ¿no? Eso nos hizo en la necesidad de reconsiderar un presupuesto y que, pues, bien analizado austero, en donde solamente las necesidades más prioritarias están, que era en 315 millones de pesos. ¿Subió el salario de los diputados, Nida? No, para nada, eso no se toca. Los salarios siguen siendo la misma dieta, sin embargo, tenemos más de 500 trabajadores en el Congreso del Estado, tenemos sindicalizados, tres sindicatos con los que hemos mantenido una excelente comunicación, colaboración, hemos cumplido en tiempo y forma, cumplimos el año pasado todo, que quiero decirte que hasta los uniformes que ellos recibieron fueron de calidad, los pantalones, Ibai, guarnes, zapatos, Pepsi, un uniforme digno que ellos están muy orgullosos de portar. Si tú te das una vuelta por el Congreso, todos lo traen, no era lo que sucedía en años anteriores. Ahora, ¿se ha comentado del problema que hay de filtración en el Congreso? Lo hemos visto, lo hemos vivido, hemos sido testigos de que cuando llueve muy fuerte hay filtraciones serias en el Congreso. ¿En este presupuesto del 2015 se contempla la reparación del techo de estas filtraciones? Sí, afortunadamente ya se hizo levantamiento nuevamente y ya en pocos días se va a empezar a la techumbre. Mira, nos preocupa no solo porque no se llueva, sino porque tenemos un mural histórico en el Congreso que la lluvia y la humedad podrían afectar, ¿no? Hemos tratado de remendar con lo poco que había la parte del mural para que ahí se protegiera, pero pues sí, cada vez que llueve, no sé si llueve más afuera o adentro. Penosamente para mí era una de mis prioridades. El año pasado no pude contar con el recurso para poderlo cambiar, pero estamos ya para empezar en próximos días el trabajo de la techumbre. ¿Toda esta información de la ampliación presupuestal 2014 será publicada en la página de transparencia del Congreso, Neida? Así es, Manuel. Fíjate que la ley nos obliga cada tres meses. Sin embargo, nosotros decidimos por junta de coordinación actualizarla cada mes. Entonces ya va a aparecer en el portal y seguramente también en el portal de la Secretaría de Finanzas, ¿no? ¿Vendrá el desglose, el desglose de los conceptos? ¿En qué fue, para qué rubro se ocupó cada peso que nos dieron? Yo creo que fue la transparencia con la que nosotros llevamos la petición y lo que hizo que nos pudieran dar esta ampliación. Bien, Neida, pues yo agradezco mucho estos minutos. Era importante la confirmación. Ya se ha confirmado entonces esta ampliación presupuestal para el 2014 por 20 millones de pesos al Congreso local. Muchas gracias. Buenos días. Al contrario, agradezco a ti que siempre estés con la preocupación que el pueblo de Tabasco esté bien informado. Un abrazo, saludos a tu hermano y bueno, deseando un buen día a todo Tabasco. Gracias, buenos días. Es Neida García, es presidenta de la Junta de Coordinación Política. Nosotros se lo informábamos hace una semana, precisamente aquí en telereportaje de esta ampliación. Hoy confirma la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Neida García, que sí, que hubo tal ampliación, que fue por 20 millones de pesos y lo que informamos en su momento de los rubros, pues sí, también coincide con la información proporcionada. Ocho de la mañana, 26 minutos. Macro se lo tiene todo, comprueba.